Mira, nosotros entendemos que el llamado a huelga no va a traer ningún tipo de beneficio para el municipio de Nargo y la provincia. Esto es lo que va a traer pérdida económica para el sector comercial. Nosotros estamos en nuestra oficina, claro, está elaborando. Acabamos de culminar una reunión con el gobernador provincial. Todo está en calma y esperamos que el comportamiento de los convocantes y de la población sea un comportamiento tranquilo, que no haya ningún tipo de inconveniente. Y rechazamos los estallidos, las ropas que la noche y día noche se realizaron aquí en el municipio. En un recorrido que hemos hecho durante la mañana, la noche y el transcurrir del día de hoy a diferentes sectores, diferentes barrios, tal como es el sector del factor que está lleno de escombros y algunas donaciones de bombas lagrimógenas, como usted lo acaba de manifestar, el pueblo ha acudido a ese llamado a huelga, paro, del Frente Amplia de Lucha Popular y de Juventud Rebelde. ¿Cómo usted toma la medida de estos gremios? ¿Bien, mal o regular? Como usted dije, el pueblo acude al llamado a huelga por el temor, por el temor de los convocantes. Porque el comercio, en la reunión que sostuvimos ayer aquí en la gobernación, estaba de acuerdo con que el paro no era procedente. Todos los sectores rechazaron el paro. Lo que pasa es que los convocantes, personas infiltradas, realizan detonaciones de bombas y amedrentan a la población. Esa es la causa principal por lo que el comercio no abre. Pero el sector comercial está en contra del llamado a huelga. ¿Cree usted que la huelga es política o es reclamo de lucha popular del pueblo? Todas las huelgas son políticas, todas las huelgas son políticas. Dentro de la huelga siempre están los partidos de oposición. ¿Ha intentado usted, tal como senador y el gobernador, de comunicarse con los convocantes para que desistan los mismos de este llamado a huelga? En el día de ayer nosotros teníamos una reunión con los sectores representativos del municipio de Nagua y ellos manifestaron su punto de vista. Había unos representantes del Falco, pero ellos insistían en su llamado. La huelga se está dando, nosotros esperamos que pase tranquilamente y mañana de nuevo iniciar las labores cotidianas. ¿Un mensaje final a la población? Que se mantengan todos en calma. Y al final verán que la huelga no lleva a nada positivo. La huelga solamente deja pérdida económica a este municipio de Nagua. Y esperamos que no haya ningún tipo de contratiempo que pueda llevar el luto, que pueda llevar la intranquilidad a los hogares del municipio de Nagua.